Esta es la Simpónica Nacional, un fuerte aplauso para el discurso. Y Nancy Lusco, en la tarde estaban preparando un repertorio de música italiana para un concierto. Y después entrábamos a tocar con nosotros estos temas de los chicos, rock y pop. Una enorme versatilidad de estos músicos y un inmenso cariño porque juntos hicimos ya muchas cosas. Hicimos un disco muy hermoso, me siento muy orgullosa de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias.